No deja grabar esta cosa, dígame Ya se cortó Se cortó por un momento, le estaba diciendo nada más la grabación antes que iniciara Ah ok, dígame, ¿qué es lo que iba a preguntar? No, nada de la grabación es que le estaba diciendo Sí, la grabación última la estaba subiendo y tuve problemas con el internet hoy aquí en la casa Y está pendiente de subir el último video que se hizo Y ahorita parece que también el IUS Está grabado otra vez Arrancar con inequación cuadráctica Ya sabemos que es polinómica Déjenme quitar esto de aquí Excelente Continuando con las inequaciones, entonces 2 En las polinómicas, ¿verdad? Inecuación cuadrática Método de solución Ya hay un solo Solución No he revisado las tareas todavía, están pendientes Conexión inestable desde aquí internet Va a salir todo cortado el video Así es que no se ha cortado Confirme que no está cortado esto No, todavía no Ok, vamos Vamos con los pasos Pasos Aquí tienen uno Resuelto ellos pero no ponen los pasos O tal vez más abajo Uno Siempre Forma canónica Ya sabemos que son cuatro P de X mayor que 0 P de X menor que 0 P de X mayor o igual que 0 P de X menor o igual que 0 Obligatorio 2 Factorizar P de X Que todos ustedes lo sabemos Factorizar P de X De la forma canónica anterior 3 Y este es nuevo Lo que viene Tabla de variación de signos Que es lo que están viendo aquí Variación de signos De los factores de P de X Y una pregunta es Si no se puede factorizar Ya vemos Cómo lo hacemos Cuatro Ese es estudia por aparte Esto lo es de la teoría Leer solución Bueno Sí Leer solución de la tabla Leer solución De la tabla De variación de signos Esto Y si quieren Cinco Denotar la solución Es decir Si lo voy a poner como intervalo De anotar el conjunto de evolución Normalmente Y no le piden nada Y se va a dar una respuesta Anotación de intervalo Eso sería todo Examinemos los pasos Forma canónica Ya sabe cómo se hace Factorizar También ya sabe Lo único que Nuevo Entre comillas Es la variación de signos Y la lectura La notación Pues creo que no habría problema Entonces vamos a empezar Con dándole Expresiones factorizadas Para que aprendamos A hacer tabla Esta que está aquí Se puede hacer Con varios procesos Uno de ellos Es por evaluación Y el otro de ellos Con variación Vamos a ver si lo hacemos De las dos formas Tal vez lo podemos Lo podemos mostrar los dos Si nos queda chance Conexión inestable Peligoso Nos quedemos sin internet Venga pues mostremos uno Primero me dicen Resolver esta desigualdad Cuadrática Es polinómica De grado 2 Lo primero que hay que hacer Es llevar a la forma Canónica Eso está aquí La forma canónica Siempre se obtiene Por transposición De términos Y simplificación Esto sería La forma canónica El siguiente paso Es factorizar El polinomio cuadrático El resto Lo va copiando Factorice esto Con la regla que quiere Incluso con la fórmula cuadrática Factorizado Listo Después vendría La tabla de variación De signos Es decir De aquí en adelante Lo agarramos Y lo voy a poner Aquí a la izquierda Tabla De variación de signos Voy a poner La expresión ya factorizada Porque partamos de ahí Este es fácil Es bonito Es fácil Aquí ellos lo hacen Por evaluaciones Con las calculadoras También se puede Menos 3 Menor que 0 Espero que la Forma canónica Y que la factorización No hay problema Para la tabla Lo primero que vamos a ocupar Son los ceros Arranca con eso ¿Están? ¿Y cómo se calcula? Son los ceros De cada factor Ceros de factores Soluciones pues Como ecuación 0 de factores Es decir Que se va a igualar Esto a 0 Olvídese la desigualdad Es x más 1 Pongámoslo esta vez Igual 0 Quiero encontrar el 0 Y el otro es Como que fuera una ecuación Igual 0 Los ceros Se obtienen por despeje siempre Menos 1 Y x igual a 3 medios Si quieres lo puedo poner aquí Los ceros entonces hemos encontrado No tengo que decirlo Pero flecha Menos 1 Y 3 medios Bien Luego Se grafica una recta real Aquí tienen la recta real Pero la tienen particionada Poniéndose Ahí No es necesario Yo voy a hacer Mi propia recta Esta usted la puede hacer siempre también Como quiera Si la quiere así particionada También vale Una recta real A ver si estamos bien Una recta real No importa el tamaño A ver si es grandota Que se mire bonito Y Sobre esa recta real Guardando el orden De los reales Se grafican los ceros Esos que están ahí Es decir En algún lugar Estará menos 1 Que es el más pequeño Póngalo Porque estoy usando rojo Y a la derecha Más grande 3 medios En algún lugar Que usted quiera 3 medios Recuerde que esta es recta real Sabemos No tengo que decirlo Sabemos que a la derecha Está la dirección De los números positivos En los reales Y a la izquierda Están Los números negativos Una vez hecho eso Voy a Trazar Segmentos Verticales A partir de cada cero Para abajo Ya estoy construyendo La tabla Aquí tengo que construir La tabla Estamos Y se agregan A la izquierda Del último cero Un segmento más Pero también a la derecha Ya aparece tabla Y luego Se agregan filas Uno por cada factor Sería 1 2 Voy a poner los factores Y si hago lo relleno Un factor se llama Estoy Se llama X más 1 Este es un factor Este es otro Son los que voy a poner aquí Voy a poner con negro El factor se llamará X más 1 Esta es la fila correspondiente Y El otro factor se llamará 2X menos 3 Es decir Si hay más factores Póngalos todos Cuando tenga grados más grandes Esta lista va a ser más larga Porque van a haber más factores Pero el procedimiento es lo mismito Y en la última fila Debemos poner La expresión completa Si quieres factorizar Te recomendaría Que no pongan Póngale un nombre Este en el fondo Será un polinomio Y De ahí sale eso Entonces en la última fila Si es polinómico Si es una inequación polinómica Polinómica La desigualdad En este caso Estoy trabajando con esto O puedo poner los factores También Aquí se puede Por favor los dos Pero de un día factores Sobre esa recta real Se van a graficar los ceros Uno 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 dos Uno uno Me pueden escuchar Nos quedamos en internet Aquí Ya vamos a hacer un desastre lo que les digo estaba fallando aquí bastante venga a ver si podemos conseguir rescatar la página anterior aquí está no sé que hasta dónde me lograron ver si lo de la tabla quedó mostró entonces decía que por cada marcamos los ceros lo graficamos sobre la recta en menos uno y uno que le estoy marcando y otro está en dos en tres medios pónganlo ese es marcar los ceros esto se consideraría tabla pero de cero nada más que lo que tengo ahora me voy a la variación por ejemplo variación significa para el primer agua que me falta y los ceros no se marcan ahí pérez se quedó perdido en otra cosa no no pérez lo puedo marcar ahí pero no me interesa pérez ahí no no me interesa y estos ceros no los no lo considere quité lo que no lo puedo borrar porque esta página está copiada los ceros se marcan de acuerdo al factor el factor que dio menos uno como cero fue este de ahí salió el menos uno entonces horizontalmente voy a marcar el lugar donde esté de cero estaría aquí voy a poner los uno aquí arriba mejor y tres medios ahí para que se vea bien voy a quitar de abajo pero no puedo borrar entonces este factor x más uno se hizo cero en menos uno hasta el trabajo entonces me vengo horizontalmente en su fila y lo marco era un cero el factor 2x menos 3 que fue éste se hizo cero en tres medios vengase horizontalmente y marque tres medios el de arriba quítelo no lo ocupamos que no lo puedo borrar porque esta página la tenía copiada en el portapapeles esto no va que no van y esto no lo ocupa entonces ahí sería la tabla de ceros cero nada más no relleno sólo 0 ocupa esto me lo que ando aquí poniendo cosas extrañas no lo que ocupó sólo es una una marca como cero color negro luego para el primer factor para el segundo y para los demás los que hubieran primer factor es este para que lo mire segundo factor es este yo recordarle que lo que busco es la variación de toda la expresión recuerden que lo que quiero resolver es esto entonces necesito saber dónde en qué números reales esto va a ser verdadero pero esto no se puede hacer por el por exploración con calculadora por eso sucede a la tabla en realidad la lectura que voy a hacer de esta fila aquí va a estar el conjunto de solución donde dice el último paso de que hay que leerlo es decir que lo que busco al final es la variación de toda la expresión por eso se pone el nombre pero para llegar a esa variación tendrían que encontrar la variación de los factores cómo vamos a hacer eso con calculadora así de voy a ser calculadora esta vez casi no casi nunca se usa calculadora pero la voy a usar con ustedes es decir tengo el factor x más 1 y aquí está su cero necesite evaluar números a la izquierda de menos 1 cualquiera que esté a la izquierda y un número que esté a la derecha para ese factor a la derecha menos 1 todavía no miro este pudiera usarlo y luego lo mismo como el factor se llama 2x más 3 y aquí está el cero entonces necesitaría evaluar a la derecha y evaluar a la izquierda y eso el signo lo voy a poner aquí ejemplo calculadora esta vez un número a la izquierda de menos 1 puede ser menos 2 menos 4 menos 20 menos 100 entonces supóngase que hago esto sólo para usted pero miren ustedes voy a mostrar nada más a la izquierda de menos 1 está menos 2 lo que usted quiera y no importa y voy a evaluar en el factor que se llama x x más 1 lo que ocupamos en eso es el signo nada más es decir cuando x vale menos 2 qué signo tiene al evaluar ahí voy a hacerlo entiendo que es menos 2 esto no se muestra con calculadora y que signos es el signo será negativo eso es lo único que me interesa el número no y viene la primera conclusión acabo de mostrar pero hay ver color negro que se agarra un número a la izquierda la variación será negativa esa variación se repetirá hasta menos infinito pero como sólo que tengo una cantidad sólo marcó una pero sigue siendo negativo hasta allá puedo probar con otros y quieren menos 3 menos 4 no necesito con uno de prueba es suficiente agarro uno que está por aquí ahora agarro uno que esté a la derecha de menos 1 podría ser 3 medios pero es muy enredado no es muy 3 medios para qué voy a agarrar uno a la derecha podría ser 0 entonces digo bueno y qué pasa con 0 estoy en el primer factor el factor se llama x más 1 no tiene que mostrarlo calculadora pero se miraría así 0 que vale x más 1 qué signo tiene el resultado más ese comportamiento se va a repetir hasta más infinito en esa expresión va a ser más y marque toda la primera fila después del 0 es decir si hace 0 en menos 1 para números a la izquierda de menos 1 al evaluar ahí me da negativo siempre y para números a la derecha me da positivo aunque sólo tome uno de prueba con propiedades lo mismo voy a hacer con dos tercios el siguiente y y en tres medios y lo ponen izquierda pues agarrar un orandote menos 10 por ejemplo aunque puede tomar cualquier negativo se está cortando el internet otra vez de prueba por ejemplo denme uno de prueba a la izquierda de 3 medios a ver si me escuchan todavía 2 2 por ejemplo 2 no divida 3 entre 2 izquierda izquierda no menos 1 menos 1 o podría ser 0 o 1 menos 1 me dice usted lo que quiero es el signo el factor lo voy a poner aquí para que lo miren quiero evaluar aquí esto no se pone sólo se hace así pero voy a evaluar ahora el que estoy tomando de prueba es menos 1 esto también se hace también con los límites en cálculo 1 cuando empiezan ustedes y el resultado de esto sería menos 2 menos 3 es menos el 5 no me interesa me interesa este acabo de encontrar el color azul que al evaluar un número a la izquierda me da negativo todo lo que parece la variación eso será ese comportamiento será hasta menos infinito este signo hago lo mismo con uno que esté a la derecha pero agarre uno que realmente está a la derecha si equivoco lo pierde como cual por ejemplo para que va a correr dudas 10 para que va a correr dudas no tiene que estar menos 3 seguro que el signo de esto es positivo no me interesa el número entonces digo la derecha será positivo y así obtengo la variación ya obtuve la variación del primer factor y el segundo ahora voy por la variación de todos si hubiera más factores hago lo mismo con todos ellos pura calculadora solo tengo que encontrar los ceros que es clave para la variación final aplique la técnica de signos para abajo menos por menos por ejemplo aquí pongo más o cuente los signos menos si la cantidad de signos negativos es par el resultado es positivo siempre y si es sin par es negativo como aquí hay 12 números par positivo aquí habría un signo menos que es el mismo que más por menos negativo aquí habrían dos positivos no hay negativo el cero es par positivo ahora resulta ser que esto ya dijimos que son cero de toda la expresión este cero de aquí bájenlo lo pude haber bajado desde el principio y ya terminó según esta desigualdad dice que debe ser negativo el número y el negativo en los reales siempre está representado por un signo menos voy a usar verde lo que va a tomar usted siendo estrictamente negativo aquí es esta parte visualmente esa es la solución esta no porque de aquí debería ser positivo solo tome variaciones negativas así es decir que si yo tengo un número menor que cero en el entendido que es negativo si tengo un número mayor que cero es en el entendido que ese número es positivo y la otra posibilidad fuera que fuera igual a cero ya sé que solo es uno pero para tomar los ceros tendría que ver con los de orden amplio o este cualquiera de los dos es decir que si no va a la igualdad no va a tomar estos ceros nunca y la solución está ahí porque no hay variaciones negativas proyecte estos colores sobre la parte de arriba la solución sería esto esta sería la solución gráfica la que estoy obteniendo iría desde este punto abierto que no debe pintarlo está hasta este punto abierto y que es eso un intervalo acotado que va desde menos uno hasta tres medios y escribo conjunto solución notación de intervalo que es la que se pide normalmente de menos uno abierto hasta tres medios abierto y aquí tengo mi primera inequación cuadrática con todos los pasos excepto que ya lo tuvimos factorizado puedo verificar la respuesta que ellos me dan también ya lo vamos a mostrar esta sería la solución están pintados los pasos en forma canónica factorización tabla la tabla lleva los ceros se pone en una recta real se encuentran las variaciones y se lee eso es todo voy a revisar la respuesta noten que aquí dice de menos uno abierto hasta tres medios voy a borrar esta ahora sí a borrarlo para que lo miremos a ver si lo ponen ellos ellos lo ponen separado de menos infinito están haciéndolo por pedacitos y no terminaron ahí no está la respuesta mire están explicando no sé qué cosa aquí está aquí está la respuesta y aquí voy a hacer un comentario esta respuesta no es conveniente escribirla así es decir usando estos símbolos esto normalmente son paréntesis y sirven para denotar un par ordenado no lo correcto es esto porque nosotros tenemos que ver plano cartesiano no use paréntesis para indicar abierto cerrado no usemos corchete como lo hacíamos siempre esto va a ser par ordenado que es un tema de la clase aquí está la solución hagamos otro otro más este que está aquí ayudemos un poco le piden resolver esta expresión primero es sin ecuación es lo primero voy a poner menor o igual voy a cambiarla menor o igual para que no estemos solo con menores y menores y se me olvidó resolver una una ecuación con dos desigualdades que les prometí la última clase ya lo vamos a hacer no pasa nada entonces entiendo si no sabe cuál es el grado pase todo a la izquierda para que lo averigüe eso es forma canónica y simplifica me doy cuenta que es una ecuación cuadrática inmediatamente protocolo sabiendo que es cuadrática factorice dan los factores ahora voy por los ceros para hacer la tabla y leer mire los ceros es rapidito no ocupo nada yo sé que van a ser los lugares donde se hace cero cada factor llave igual a igual a cero este factor y despeje para x 2 igual a cero este factor y despeje para x 5 esos son los ceros de toda la expresión voy por la tabla y ahora más rápido y como lo voy a hacer con calculadora la mayor parte en azul ¿cuántos ceros hay? 2 entonces pongamos dos líneas ahora ya sé que son dos las que voy a poner y siempre le agrego una a la derecha y una a la izquierda a una distancia que no queden tan pegados ni tan separados tampoco es gigante y ahora por cada factor que ya sé que son estos dos una fila esta es la tabla para un factor y para un segundo factor el último es para toda la expresión ahora los pongo pueden empezar con los ceros si quieren más pequeños 2 el más pequeño 2 pongo a la arriba y el más grande 5 está a la derecha los factores no importa con cuál empiece si quieren el orden x menos 2 aunque no importa y el otro es x menos 5 y como solo son esos factores a esto le voy a llamar siempre p de x si es polinomio si es racional no si es racional se le llama alfa de x es cuando resolvamos una inequación racional y aquí voy a poner p de x aunque no tenga nombre no me lo pongo yo porque sé que viene de la forma canónica en este caso para nosotros era menor o igual que cero transponen estamos y aquí tienen esta expresión miren lo que hicieron después puedo trabajar con esta que está aquí voy a borrar no borre todo porque aquí hicieron algo que no es obligatorio aquí se hizo algo que no es obligatorio pero que lo voy a comentar bueno pues dejarlo solo dejarlo solo sería un grave error miren aquí está la forma canónica pero para efectos de factorizar lo que hicieron fue quitar el signo menos y dividir entre 3 porque este tiene tercera este tiene tercera y este tiene tercera pero es claro que cuando el coeficiente principal es negativo entonces la factorización puede costar dividieron esta toda esta entre menos 3 se quitaron dos cosas de encima no es obligatorio pero si lo hace se le va a hacer más fácil después entre menos 3 todo eso entonces este menos 3 está aquí entre menos 3 y cuando divida entre un número negativo recuerde que esta desigualdad cambia porque estoy dividiendo entre un número negativo toda la desigualdad entonces aquí por eso pasa a ser mayor como yo dije que iba a ser menor o igual aquí debería decir menor o igual todavía pero aquí sería mayor o igual y aquí también porque lo estoy copiando la factorizada es decir con esa simplificación este es el resultado por lo tanto aquí pondría mayor o igual que 0 que es el resultado final que factoricé no es cuando era lo original menor o igual que 0 siempre se toma el valor o la desigualdad correspondiente a la factorización final porque es el que va a la tabla esto ya no me interesa que vaya a la tabla no lo ocupo por eso pongo mayor o igual a pesar de que arrancó con menor o igual por las simplificaciones que hicieron pudo haber trabajado con esos negativos también me va a costar más pero ¿dónde va a ser el x2? cuando el x valga 2 ponga 2 aquí 2 menos 2 y luego solo se bajan esos ceros bájenlos esta se llamaría tabla de cero para que empezamos a la izquierda un número a la izquierda de 2 ¿cuál sería? ¿me escuchan todavía? yo lo escuché un poco entrecortado yo lo escuché un poco entrecortado ¿qué preguntó? 1, 2, 3 1, 1 confirme si me escuchan le escuché entrecortado pero no le escuché lo que preguntó 1, 1, 1, 2 1, 1, 2, 3 yo lo escuché ahora sí apareció se fue el internet otra vez tenemos problemas grasos voy a recuperar la última la página que tenía por todos lados compañeros estamos malos esta vez por aquí creo que iba ahí está vamos a recordar lo que dijimos y entonces cada factor que estaban aquí lo que aquí lo reproduce factor 1 factor 2 y toda la expresión y voy a encontrar los siguientes agarremos un número negativo y tengo la variación que va hasta menos infinito no tengo que poner los infinitos si los ponen no está mal muy correcto me volví a ver otra vez problemas de internet ¿me escuchan todavía? sí ahorita sí pero todo antes entrecortado 1, 2, 2 ¿me pueden escuchar? nosotros lo escuchamos lo que hay que evaluar como el 0 ¿me escucharon? ¿me siguen escuchando? yo no me escucho ustedes 3, 1, 1 se escucha entrecortado se escucha muy entrecortado y ¿no? 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 ¿no 1, 2, 3, 1, 1, 2. ¿Me pueden escuchar? Yo sí lo escucho. Sí. 1, 1, 2. Usted sí, qué problema. Permítame tantito, permítame tantito a ver si puedo conectar un cable aquí directo. Pero no está en alámbrico. Tal vez nos corregimos el problema. Permítame un lado. Gracias. 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 Vamos a ver si trabaja mejor esta vez. Si no hay que darle un leñazo en la nuca a esta máquina, es la que da el problema. Control-V. Vamos a ver. Déjeme buscar lo que ya tenía. Esta máquina no es ni vieja, que está dando problemas. Si ya me tocó mandar a, ya pedí una tarjeta de red para cambiar esta. Es la que me está dando líos. Y no trabajo con otra porque la pantalla es chiquita y los ojos ya no me dan. Esta es pantalla grande. 1, 2, 3. Confirme si me escuchan bien. Se escucha bien. Excelente. Entonces, ahora sí. Esperemos que sea así y vamos a usar el cable siempre. Se escucha bien. Excelentísimo. Ahora estamos estabilizados. Es la máquina, entonces. Entonces, decíamos que lo que queremos es hacer la tabla de variación. Empecé con los ceros. En 2 y 5 están en la tabla. Puse los factores y pongo toda la expresión. Ahora voy a encontrar la variación. Como el primer factor se hace 0 en 2, agarro un número a la izquierda de prueba. No lo muestre. Calculadora. Por ejemplo, puedo agarrar a la izquierda de 2, puedo agarrar 1, puedo agarrar 0, menos 1, menos 4, cualquiera. No importa. Uno de ellos puede ser 0. Si agarro 0, al sustituir aquí me da negativo. Entonces tomo la variación negativa que va hasta menos infinito. A la derecha de 2 puede ser 3, 4, incluso este mismo 5 me sirve. Uno que usted quiera. 3, por ejemplo. Si vale 3, me queda 3 menos 2, menos 1. 3, 3 menos 2, perdón, que es 1 positivo. Por eso puse la variación positiva, así que siga hasta más infinito. Lo mismo hago con el factor x menos 5. Si hace 0, aquí está la marca, en 5. Agarro a la izquierda de 5. Puede ser 4, puedo hacer este 2 también. Si agarra este 2 que está ahí en la tabla, 2 menos 5 es menos 3, negativo todo. A la derecha, agarra el 6, pues. 6 menos 5, positivo, positivo. Esa es la variación que les mencionaba. Ahora, cuente los signos menos. 2 es par. 1 es impar y ninguno es par. Esa es la variación para esto. ¿Qué me piden esta vez? Lugares de variación positiva o 0. Son dos cosas. Los voy a marcar con verde. Variación positiva está aquí. Pero también está el 0 ahí que me interesa. Variación positiva está allá. Pero también el 0 que me interesa. Ahora refleje esto en la parte de arriba. Esa es la resolución gráfica. Este dice que va cerrado. Póngalo cerrado. Aquí dirían todos estos. Licenciado. Sí, señor. La variación tiene que ver con el signo, ¿verdad? ¿Con el signo de? Sí, el signo. ¿Con la desigualdad? Sí, con la desigualdad. Sí, la desigualdad esta vez dice, como es positivo, es más. Y como es igual, también igual. Positivo y ceros. Tiene que ver con la variación. Que lo dije, pero creo que no se cortó en ese rato. Ah, ok. Si quiero lo resumo aquí, por si no se escuchó bien. Si tengo variación, es decir, si tengo PDX mayor que 0, recuerde que mayor que 0 con signo es sinónimo de ser positivo. Variación es positivo. Si tengo, por ejemplo, PDX, el polinomio menor que 0, yo sé que menor que 0 es un número negativo, entonces lo que voy a tomar son las variaciones negativas. Y si tengo un polinomio y la variación es mayor o igual, entonces que 0, tengo que tomar dos cosas. La variación es positiva por ser mayor, pero también tengo que tomar los ceros. Y dice, esas son relaciones de orden amplio. Aquí es este caso. Y la respuesta la voy a escribir. Ya tengo, bueno, me falta todavía. También iría, color verde, no he terminado. También iría esto pintado arriba, píntalo. Es decir, que ven cinco cerrados. Y hay colores a la derecha. Recuerde que este comportamiento seguirá hasta más infinito. Y la solución la escribo siempre, de izquierda a derecha, en el orden que aparece. Y lo voy escribiendo despacio, es decir, que sería de menos infinito hasta 2 cerrado. Luego hay un salto. En notación de intervalo, el salto se asigna con una U de unión. De menos infinito a 2, unión. De cerrado, de menos infinito a 2 cerrado. Y de 5 cerrado más infinito, escribo eso. De menos infinito, que los infinitos nunca se cierran. Cuidado, lo va a cerrar porque lo hace bien malo. Hasta 2, esta vez va cerrado. Unión, cuando son pedazos se pone unión. Y voy a poner de 5 cerrado a más infinito. Así. Por ejemplo, esa sería la respuesta que es de lo que me pidieron. Esta sería la solución en notación de intervalo. Ahora quisiera hacer algo, una variación. No es para este ejercicio, pero quisiera mostrarles algo. Imagínense que en esta gráfica estuviera este punto también. Imagínense, es otro problema. Que aquí va 3. Claro, aquí no está. Supóngase que solo tengo esta gráfica. Y me piden que lo escriba en notación de intervalo. Esto que está aquí, ya abarca todo lo que está en verde. Excepto el 3. ¿Cómo se haría para decir que va este? Ya lo tengo. Que va aquel y también ve el 3. Entonces, siempre se agrega unión cuando son pedazos. Y cuando lo que se debe agregar es un número, no un intervalo. Este es un intervalo, un montón de números. Solo es ese, se pone entre llaves. Lo pondría así, mira. Y si hay un montón de numeritos sueltos, se ponen entre llaves con un separado por coma. No es el caso para nosotros, pero quería recordarle eso. Porque podría poner un examen que esta es la solución de una inequación. Y le digo, démele las tres notaciones. Usted no lo hace. Solo sencillamente me da las notaciones para repasar. Por eso es importante saber eso. Ahí tendría la respuesta. Y se ven claramente los dos procedimientos. Aquí viene otro. Ahora voy a poner uno. Mire. Aquí ya pasaron a desigualdades. A una desigualdad racional. Una inequación racional. Nosotros nos vamos en orden. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a resolver inequación cuadrática? Pues ahora vamos a aumentar el nivel. Uno. Dos. Luego, también, ¿qué pasaría si yo quiero resolver una inequación? Mire. De este tipo. Y resulta que esta no es factorizable. Si usted va al discriminante, es negativo. ¿Cómo va a factorizar? Si los factores que necesita son reales. Si los factores fueran complejos, ¿cómo los va a poner en la recta real? De nada le va a servir. Es en lo real, estamos graficando. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es, ¿y cómo se hace para encontrar la solución de una inequación cuadrática que no tiene factores reales? O más fácil que el discriminante es negativo. ¿Correcto? Ese es observación. Observación. ¿Estamos? Sí. Sí. El polinomio cuadrático no tiene ceros reales. No tiene ceros reales. Entre paréntesis. Discriminante negativo. Lo va a ocupar. Entonces, la evaluación se encuentra por... Perdón, la evaluación no. La variación. La voy a ocupar. Se encuentra por evaluación. Sobre todos los reales. A partir de cero. ¿Cómo es eso? Y luego ponemos teoría. Venga, pues ahora sí. Eso se reserve con teoría. Por eso se necesita. Y por eso la teoría es clave en matemática, compañeros. Si no tenemos teoría, estamos pero arruinados. Solo aprendemos mecánica, pero no somos capaces de resolver otras cosas. Confírmeme que este discriminante es negativo. Primero. Pon ejemplo y ponemos este. Luego ponemos otro. Confírmeme que el discriminante es negativo. Sí. Sí, está negativo tres. Excelente. Entonces, ¿cómo va a ser la tabla? Si la tabla ocupa factores de estos, así, ¿ves? Que es mayor que cero, que es menor. No va a poder hacer la tabla. Es imposible. Entonces, cuando me refiero a evaluaciones, esto entiendo que es la recta real siempre. Y lo que se hace es tomar el cero de los reales. El cero de los reales es esto. Nada que ver. Esto no tiene cero. Cero de los reales. Y va a evaluar a la derecha con calculador, el que usted quiera. Y va a evaluar a la izquierda. Esas variaciones las voy a poner ahí mismo. Un número a la derecha de cero puede ser uno. Agarre calculador y sustituye aquí, ¿ves? Y deme el signo. Es claro que si es uno, al cuadrado es uno, más uno, más uno. Todo esto es un positivo. Entonces, la variación, no tengo que hacer tabla, la pongo así. Pues a la derecha de cero, todas las variaciones me valieron positivo, ¿ves? Solo pongo ese comportamiento, ya, estuvo. Agarre un número a la izquierda de cero, puede ser menos uno, de prueba. Y póngalo aquí. Quería, menos uno al cuadrado es uno positivo. Menos uno es cero, me queda este uno. También es positivo. Es decir, que esta no tiene variaciones negativas, pero no se hace contarlo. ¿Qué quieren que dé esta vez? Los ceros que no tiene, porque no miro ningún cero. Este es el cero de los reales. Si fuera cero, tendría que marcarlo en la recta, ¿ves? No tiene ceros, nada que hacer. Y variaciones negativas, no hay ninguna. Conjunto solución vaciva. ¿Lo ves? Ahí está su primer resultado. Le digo una pregunta. Sí, señor. Las inequaciones, las anteriores, las que si se podían factorizar, se pueden resolver con este mismo método. No. A aquellas le toca hacer la tabla. Ah, ok. Lo que puede hacer con este método es encontrar la variación de cada factor. Pero aquellas no, porque van a tener cambio de signo y les va a tocar multiplicar, por lo que es la tabla. Ah, ok. Esta no se puede hacer tabla. Agarro otro. ¿Y qué tal si me dicen? Yo voy a poner teoría para que no esté haciendo esto, porque también sería vergonzoso que no ponga teoría. Observación aquí. Pero pendiente. La dejo ahí pendiente. Quiero poner otro. ¿Y qué tal si le piden encontrar la solución de esto? ¿Qué tal si le piden encontrar la solución de esto? Mire, pongámosle... Eso. Ojo que el discriminante es negativo. Es más, la puedo reescribir. ¿Cómo? Multiplicando todo a muchos signos menos por menos uno. Pues válido. Pero estaría multiplicando una desigualdad por menos. Este pasaría a ser menor. Multiplique por menos es esto. Mire. Eso sería discriminante es lejos, negativo. No tiene factores. ¿Estamos? Igual que la anterior, me tocaría poner la recta real. Así, ¿ve? Y hacer el protocolo. Sin la teoría que no he dado. Con la teoría lo voy a hacer más fácil. Aquí pondría el cero. Evalúo números a la derecha. Si un número es positivo y le sumo un positivo, es positivo. Ni siquiera pongo la flecha. Y si un número es negativo, como va al cuadrado, se vuelve positivo. Más un positivo, sigue siendo positivo. Como la que usé fue esta, la inequación, la última, busco variaciones negativas. No hay ninguno, sigue siendo el vacío. No siempre va a ser vacío. Puedo poner otro. Imagínense que el cambio de la desigualdad era esta. Lo original. Al multiplicar por menos uno, aquí pasaría a ser mayor. Y ahora, mire, nos interesarían las variaciones positivas. Y en cero también es positivo. Me falté en cero, fíjense. Cuando vale cero, sustituye aquí. Si x vale cero, aquí me da cuatro. Aquí también había que evaluar en cero. No lo evalué, ¿verdad? Si vale cero, me queda uno. Que sobre todo los reales, dije. Ahí no estaría evaluando en cero. Cuidado. Entonces, ¿qué puedo ver? Que en este caso las variaciones son positivas todas. ¿Y qué me piden aquí? Variaciones positivas. Ah, digo yo, si fuera ese el caso, fácilmente me doy cuenta que son los reales, la solución. Ya terminaría. ¿Estamos bien? Ahora, en la práctica, ¿qué se hace para resolver una inequación cuadrática con discriminante negativo que tenga esta forma? ¿Completa o incompleta? ¿Estamos? Voy a borrar un poquito para que pongamos la teoría. Y no vuelva a estar evaluando así, porque no puedo estar con eso siempre. Quito esto. Quito esto para poner la teoría. Ahora sí, vamos con la teoría. Que no está en el material tampoco. Es decir, el material no queda debiendo. Los materiales quedan debiendo siempre. Aquí puede ser mayor. Puede ser menor. Puede ser menor o igual. O puede ser estrictamente mayor si aquel es mayor o igual. Lo importante es que de todo esto el discriminante sea negativo. Entonces, mire. Escribar. La variación en todos los reales es igual al signo de su coeficiente principal. Vaya. Igual el signo de su coeficiente principal. Pongamos un ejemplo. El coeficiente principal es este, ¿verdad? Es decir, sobre todo los reales será el signo de su coeficiente aquí. Pongamos uno. Pongamos tres X cuadrado. Más X. Más 10. De esa forma. Mayor o igual que cero. Ya está en forma canónica. Solo necesito ver si el discriminante es negativo. Confirme. Si no, me toca hacer tabla. Y la otra pregunta es, si no se puede factorizar por tanteo. Se va a tocar factorizar con la cuadrática, que es el que vamos a hacer ahorita para terminar con cuadrática. Vea que estoy tomando todas las posibilidades. No queda nada por fuera. Confirme. Discriminante negativo. 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 Entonces, la variación será igual a este signo sobre todos los reales. Para apantallar un poco y que no quede tan vacío eso, lo que uno hace es esto. Una recta. Miren. Pone el cero por algún lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí está cero. Variaciones a la derecha y variaciones a la izquierda. Por lo que acabo de decir, sin usar calculadora, si te quieres usarla. Cuando tome el cero, la variación será positiva. Y también a la derecha. También a la izquierda. Si no le piden esto verdadero y falso, no lo hago yo lo sé. Pues de un solo. Si no agarre calculadora, agarre un número de derecha, agarre cero. Si agarra cero, le queda diez. Y es positivo. Ya sabe por lo que acabo de decirle. Entonces, como me están pidiendo que sea mayor o igual que cero. Ceros no hay. Pero variaciones positivas son todas. Conjuntos solucionados reales. Y ahí terminaría. Lo mismo fuera. ¿Y qué tal si me pidieran y todo esto lo multiplico por menos? Por menos aquí, por menos allá y por menos aquí. Las variaciones van a ser negativas. Es decir, van a ser negativas. Todas. Por este número. Y por discriminante negativo. Pero me dicen que busque variaciones positivas o cero. Positivas no va a haber ninguno. Ni cero. Poco. Ah, digo yo. Esta vez la solución sería el vacío. Y así sucesivamente. Terminado entonces con esa parte. Y voy por último. Ya no más. Sería el último ya. Le voy dando varias posibilidades. El último es. ¿Y cómo se resuelve una ecuación cuadrática cuando los factores no son dos factores bonitos como lo viene mostrando el libro ahorita? Es decir, yo agarro cualquier cosa. Y cuadrado. Más 5X. Mire. Menos 8. Y le agrego aquí menor o igual que cero. ¿Estamos? Le pido eso. Le digo, mire. Resuelve una ecuación. Está claro que lo primero que va a hacer ahora es empezar con el discriminante. Ya no va a empezar a locas y a ciegas. Pero este discriminante, compañero, es positivo. Confirme. Y no solo eso. Lo vamos a ocupar. Si es positivo, lo vamos a ocupar para usar el discriminante para factorizar. Es decir, me va a servir para averiguar si tiene soluciones o factores. Y al mismo tiempo me va a servir para encontrar los factores mismos. Vamos a la obra. Positivo. ¿Y cuánto da? Yo por lo menos sé que es positivo. A mí me dio 89. Excelente. Confirme otro ahí. Por lo menos. Ah, que excelente. Ya sabemos que es positivo. Y con eso 89 mejor. Pero claramente no tiene raíz exacta. No exacta. Si fuera exacta, que era factorizable por tanteo como esos que han hecho aquí en el libro. Y estos no. Estos son para empezar, para el colegio. No, no, perece. Esto es uno bueno. Igual que aquellos que tienen discriminante negativo y no tienen teoría, lo pierdo. Entonces, teniendo discriminante positivo, tengo que hacer tabla sí o sí. Sí o sí. Pero para hacer tablo, cupo, factores. Empieza el protocolo. Forma canónica ya está. Y ahora viene lo que no vimos antes, por lo menos no explícito. Hay que factorizar este. Pero, ¿cómo se factoriza? Ok. Mire, factorizar. Y esto nos va a servir para las de grado mayor que 2 también. Que es lo único que cambia. Factorizar. Vamos a usar fórmula cuadrática. Y aprender cómo se hace con fórmula cuadrática. Pero, el tema no es ese. ¿Qué fórmula cuadrática? No, no me interesa. Se llama factorización vía soluciones. Quita eso. Puede ser también encontrar las soluciones de eso. Vía soluciones. Ceros o raíces, que es lo mismo. O raíces. Solo es una cosita pequeña la que hay que hacer. Porque usted ya sabe resolver esto con cuadrática, completando cuadrado, como quiera. De esto está tigre, o tigrísimo. Tigres y tigrillas, dicen por verdad. Entonces, empecemos. ¿Cómo se resuelve con cuadrática? Bueno, como ya tengo el discriminante, yo sé que X va a ser igual. Lo platico. Opuesto de B. Más menos raíz del discriminante. Sobre dos veces A. Es decir, la escribo siempre. Ya sé que tiene soluciones reales. Si el discriminante juega negativo, no hago eso. Ahora voy por las resoluciones. Sería X es igual a. Esta es una respuesta de lujo. Les dije. Opuesto de B. Como aquí es 5. Aquí es menos 5. Más menos discriminante. Así raíz de 89. Si fuera simplificable el 89, el siguiente paso va a ser simplificarlo. La raíz. Y si no, lo dejo así. Y por último, sería dos veces A. Pero considere que A vale 2. Y si lo multiplico por 2, me da 4. De un solo. ¿Por qué va a esperar? ¿Estamos? Una vez hecho eso, como está ocupando la fórmula cuadrática para factorizar, hay que separar las raíces sí o sí. Antes no, las separamos cuando estos se podían sumar. Yo pregunto, ¿y es simplificable la raíz de 89? ¿Confirme? Con calculadora, ¿se puede simplificar? No, no es simplificable. Estamos bien, no se puede entonces. Pero siempre tengo que separarlo. Una solución, la pongo en rojo para que la miren clara, sería menos 5. Porque esto sería lo que estamos haciendo aquí, factorizar vía soluciones. Hay que ponerlas separadas por fuerza, con signo más. Y después, ¿de qué es la tabla? ¿Cómo se salva? Sobre 4. O, porque son los ceros. La otra es, menos 5. Este es valiosísimo. Estos son súper comunes en los exámenes. Menos raíz de 89. No, nada, poner a lo que estaban viendo arriba, solo era para mostrar el método. Estas serían las llamadas soluciones. Las soluciones o cero. Si fuera de grado mayor que 2, encuentre la solución igual que esto. Y si fuera racional, encuentre la solución. Le va a tocar. Pero por lo menos estamos hablando de polinómica. Estas serían las soluciones y las estoy recordando. Ahora viene, ¿cómo se hace para pasar estas soluciones a factores? Ese es un teorema. Que no se ve aquí, pero lo vamos a usar. O lo voy a platicar. ¿Cómo se pasa de soluciones a factores? Primero voy a empezar con una... Voy a borrar esto. Déjenme copiarlo en otro lado para empezar a explicar otra cosita previo. Para que lo miren cómo se va haciendo esto. Copiar. Sí, hasta copiar. Esperemos que no se me haya perdido. Si no me lo dicta, no queda soluciones. Y voy a borrar. Miren. ¿Cómo se hace eso de soluciones? Imagínese usted, a manera de ejemplo, para que quede clarísimo. Porque aquí está muy enredado. Imagínese que usted tiene una inequación polinómica. De estas, así ve. Con cualquier símbolo. Y ya resolvió eso. Es decir, sabe que una solución es X igual a 3 medios. Estas son las soluciones. Supóngase que ya las tiene. X igual a menos 1. X igual a 7 tercios. Negativo. Pongámoslo. Y X igual, si quiere usted, a 7. Así mismo. Estas serían las llamadas soluciones para nosotros. Soluciones, ceros o raíces. ¿Cómo hago para convertir estas soluciones en factores? La teoría dice lo siguiente. Sin enunciar el teorema. Lo primero que se hace es, para que queden bonitos los factores, es que si la solución es igual a una fracción. Recuerde que esta es una ecuación. Es una ecuación esa. Lleve cada una de las soluciones a su forma canónica. Todas las soluciones, ceros o raíces. Forma canónica era esto. P de X igualaba a 0. Estoy hablando de ecuaciones. Aunque aquí dice inequación. Son soluciones estas. Son igualdades. La forma canónica. Entonces, este facilita la forma canónica. Solo pasa el 1 para la izquierda. Sería X. Más 1. Igual a Y. Quedaría igualado a 0. Pues esto que está aquí. Sería un factor. Por el teorema. Ya tendría un factor. Si repite ese proceso, también me va a caer un factor de este. Un factor de aquel, etc. Con la diferencia que cuando es fracción, la solución, primero se pasa el denominador al otro lado para que el factor se vea bonito. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Se mira así, ¿ve? Pero esa no es forma canónica todavía. Ahora pasa el 3 a la izquierda. Este es el factor que usted necesita. El que se obtiene esta vez. Después lo voy a armar nada más. Tendría un segundo factor. Tengo este. Este otro. Paso el 3 primero. Y luego el 7 al otro lado. Mire. Ese sería otro factor. Estas serían las soluciones escritas en forma canónica. Yo voy a poner los factores. Y el último. Pasa el 7 al otro lado. Pues sería el menos 7. Igual a 0. Quiere decir que este polinomio hasta ahorita tendría 1, 2, 3, 4 factores. Vienen los factores. Uno se llama 2x menos 3. Mire que dice que terminó la clase. Tuvimos todo atrasado ahí. Mire. Otro factor. Póngalo seguido. Es x más 1. Que es lo que voy a hacer con la tía cuadrática que tengo allá. Otro factor se llama 3x más 7. Este método no lo conocí en el parcial pasado. Pero puede usarlo. Quiere decir que todos los métodos pasarían a ser al trono de la basura. Con esto. Pero si sabes resolver ecuaciones. Mire. Este sería menos 7. Y aquí pondría la condición. Porque los factores son independientes. Si es igualdad o desigualdad. Aquí pongo mayor que 0. Y esto sí lo puedo llevar a la tabla. Porque está factorizado. No con método clásico. Sino que vía soluciones. Lo mismo se hace con la cuadrática. Es 1. Y entonces. Solo se escriben las soluciones de forma canónica. Agarro otro antes de regresar a aquel. Otro más. Y aquí viene algo. Supóngase que se tiene una expresión polinómica. De grado grande. Menor que 0. Pero que conoce las soluciones. Pongamos esto. Igual a raíz de 3. Otra solución es x igual a menos 1. Y le agrego. Igual. A menos 1. Y le agrego aquí un apellido de multiplicidad. Que yo lo mencioné en el camino. Pero no lo usamos todavía. 2. Y le voy a poner aquí. 0. De multiplicidad. Pongámosle 2. Vamos a ver qué es eso. Entonces. La primera solución. El primer factor no tengo problema. Lo escribiría como. Paso el raíz de 3 para allá. Y ya ni siquiera lo pongo igual a 0. Ya sé que es un factor. La forma canónica de esto sería x más 1. ¿Y qué significa esa multiplicidad? Si es 1 no se menciona. Pero si es más de 1 sí. ¿Qué significa esto? Cuando hablan de multiplicidad son raíces repetidas. ¿Se acuerdan que en la cuadrática podría haber raíces repetidas dos veces? Cuando es un trinomio cuadrado perfecto como esta. Ve así. x menos 1 al cuadrado igual 0. Soluciones o raíces. La solución se puede escribir así. Mire. Si yo lo factorizo con todo lo que sabía. Se miraría así. Y si yo lo resuelvo. Como ya también sabía. Sería una solución. Es 1. Y la otra solución vuelve a ser 1. Es decir. Que esa solución en realidad. Puedo poner una sola de ellas. Antes no me interesó. Pero para factorizar sí. Pongo una de ellas. Y le agrego de multiplicidad. 2. Porque aparece dos veces. Ahora. En los factores. ¿En qué tiene que ver la multiplicidad? Esa multiplicidad será el exponente del factor siempre. Por eso es importante. Cuando uno va a resolver. Inecuaciones. Y le toca factorizar vía soluciones. Póngale ojo a las multiplicidades. Mire. Que aquí se repite dos veces. Pues ese dos veces. Claramente lo genera el exponente. Entonces. Cuando dice aquí. Que menos 1 de multiplicidad 2. Entonces lo pongo al cuadrado. El factor. Es este. Aquel dice que es multiplicidad. Pongámosle 3. Multiplicidad 3. X igual a 0. En forma canónica. Que es el mismo. Va a ser 0 al otro lado. Entonces. Multiplico por X. Pero como dice. Que la multiplicidad es 3. Color rojo. Ah. Digo yo. Elevaba al cubo. Y aquí pongo menor que 0. Que era el original. Esta sería la factorización. Y le he mostrado. Le he dado un paso más. Ir a mostrarle. Que la multiplicidad ahora cuenta. Como va a factorizar. Vía soluciones. Fíjese. Si la solución es doble. Si el factor tiene eso. Por ejemplo. ¿Qué tal si yo le doy un factor así? Le digo. Resuelva la siguiente inequación. Mire. Ya le doy los factores. Y le pongo menor o igual que 0. Está claro que esta solución. Que sale de la base. Que es X menos 1. Sería multiplicidad 3. No lo ocupo. Porque ya me lo dan factorizado. Aquí no lo necesito. Solo sé que se repite 3 veces. Y el X menos 4. Es de multiplicidad 5. La solución que va a salir. Es decir. Que va a ser 5 veces solución. Si usted separa estos exponentes. Sería multiplicar la base por sí misma 5 veces. Pero como ya viene factorizado. Solo lo voy a ocupar para obtener la variación. Nada más. Lo voy a ocupar. Si este no le pone el exponente a usted. La variación la va a salir falsa. Por eso es importante. Cuando usted va a transformar en soluciones. Ahora sí. Regreso a lo que tenía antes. Voy a regresar a mi fórmula cuadrática. ¿Por qué será? A ver si lo volvemos a traer. Vamos a ver. A ver si lo traemos. Está aquí. ¿Se acuerdan? Estas son las soluciones. Aplicando eso que acabo de mostrarle. Se miraría así. Horrible. Pero se va a mirar así. Este 4 primero lo paso a la izquierda. Está dividiendo. Pasa multiplicando. Voy por el primer factor. 4X. Y este número tal y como está. Quitando el 4. Pásalo para la izquierda. Olvídese el signo. No lo multiplique. Es decir, considero todo este un solo número. Como a la derecha estaría antecedido por el signo más. Olvídese de los signos de él. Pásalo negativo. Se acostumbra a hacer eso. Y no simplifique los signos. No lo ocupa. Si usted quiere simplificar los signos, lo hace después. Raíz de 89. Cierro. Y este sería mi primer factor. Como es horrible, pongo un corchete. Forma canónica de este. Hago lo mismo con este. Un solo. Por ejemplo, 4X. Pongo un corchete. 4X. Esto no lo sabía. Este es nuevo. Y este lo considero un solo número. No toque los signos si usted quiere. Se considera que está precedido el signo más. Pasaría el otro lado restando siempre. Póngalo pues. Pero no cambio los signos del original. Mira. Resta. Y aquí pone menos 5. Menos raíz de 89. Si quiere simplificar los signos, no pasa nada. Perfecto. Si lo usted hace así, tampoco pasa nada. Y la condición era menor o igual que cero. Póngala. Ahora sí voy a hacer la tabla. ¿Estamos? Voy por la tabla. Y la tabla es la que estaba esperando. Pues voy a poner aquí lo que me sabe bien, pero lo voy a hacer ahí. No ocupo tan grande esa recta real. ¿Cuántos ceros son? Pues yo lo puedo ver desde aquí. Eran dos pues. Uno es este. Color rojo. Un cero es este. Hay que poner en la tabla y el otro es este. Hay que ponerlo. Entonces pondría así. Son dos. Y como son grandotes los números, los voy a separar. Son números van horribles. Poner así separaditos que me hay chance de escribirlo. Y siempre se agregan dos. Uno a la derecha. Y uno a la izquierda. ¿Quién es el más pequeño? Eso es importante. Recuerde que esta arriba es una resta. O si no, si no sabe cuál es el más pequeño. Porque aquí no está tan claro. Aproximelo con calculadora para usted. Para que no se vaya a equivocar aquí en el orden de los reales. Calculadora. Ponlo para usted nada más. Y pongo los números. Sé que van a ir aquí. Uno de ellos sería raíz, aquí fracción y aquí fracción. Seguro que aquí hubo un 4 abajo. Porque aquí tengo que poner los valores exactos. Las opciones es que vaya el numerador o este o aquel. Está claro que lo más chiquito es porque es negativo todo. Arriba una suma de negativo. Si no agarre calculadora y convierta los decimales para usted. Pero no ponga decimales ahí. Exacto. ¿Qué escribo a la izquierda? ¿Qué escribo? Nunca lo vieron. Tienen que verlo porque si no le van a perder el ejercicio. Y la variación es igualito que antes. Factor 1. Factor 2. Y la condición final que es PDX. ¿Cómo estoy? Que tengo herramienta. PDX. Menor o igual que cero. Con este término. Un factor va a ser este. Un factor es este. Todas estas maras que está aquí. Póngalo. 4X. Menos. Menos 5. Si quieres simplificarlo. Sí. Ya le dije que puede. Más raíz de 89. ¿Estamos? ¿Dónde se hace cero este? Fíjese de dónde lo sacó pues. Sale de este. De ahí salió. Entonces el cero debe ser este. Ah, digo este sea de cero. Aquí. El otro. Este factor se llama. Estoy aquí por si acaso. Aquí está todo manchado de esto. 4X. Menos. Menos 5. Menos raíz de 89. Ese sería el factor. ¿De dónde? ¿Dónde sea de cero? De aquí lo sacó pues. De esto lo sacó. Este es el cero. Venga, márquelo y está aquí. Ahora. Número de pruebas. Use los decimales. Un número. Como ya sabe que decimales es este. Ahora un número a la derecha. Y adelanto. Que este. Pueda la teoría. Variación positiva a la derecha. Y negativa a la izquierda. Así voy. Yo estoy aplicando otra teoría. No la evaluación. Y la técnica de conteo. Más. Menos. Y más. ¿Qué necesita? Miremos. Necesita dos cosas. Variación negativa. Y se me faltó bajar los cero. Este cero. Y debe ir este cero también. Dos cosas. Los ceros y las variaciones negativas. La solución es esto. Pero cerrado. Estos extremos. Y visto en la parte de arriba. Ya que sería la solución gráfica. Sería esto. Pero va a cerrar en los extremos. Y escribo la solución. Voluminosa. Pero de lujo. ¿Se puede borrar esto? No. Pero esto sí. Esto sí. Voy a poner la solución. Mire cómo pondría la solución. De menos infinito. Perdón. Desde esta raíz hasta que ella. Cerrar en ambos casos. Lo pondría así. Ya con eso resuelve. Y tendría todas las posibilidades abarcadas. No lo he dejado solo. Ahora. Si no se dispone las pilas. Lo van a reventar. Y no sé dónde salió todo esto. Y aquí me falta. Aquí está el 4. Es menos raíz de 89. Sobre 4. Hasta. Menos 5. Más raíz de 89. Sobre 4. Ahora sí. Termina mi trabajo. Este es el conjunto de solución que le pedí. Y le hemos mostrado que no es necesario que tenga factores bonitos. No, no. Para nada. Y debe acostumbrarse. Hemos aprendido algo nuevo que es valiosísimo. Y es que se puede factorizar usando las soluciones de una ecuación. No inequación. Ecuación. Cuando usted resolvió esto igual a cero. Lo transformó en una ecuación. De esta desigualdad. Por un momento dado se olvidó de eso. Lo iguala a cero y la resuelve. Estas soluciones son estas. Solo hay un comentario que debo hacer aquí. Con cuidado. Fíjense. Y este es con respecto a la fórmula cuadrática. Cuando la use. Mire. Si el coeficiente principal es negativo. Este. La fórmula cuadrática se lo come en el camino. Lo desaparece. Entonces. Le voy a recomendar algo siempre. Y esto vale para todas las inequaciones. Si voy a utilizar soluciones. Mire. Antes de poder aplicar métodos de soluciones. Porque las soluciones se comen los signos. No solo la cuadrática. Cualquier método de solución que use. Para los ceros. Se va a comer el signo negativo. Entonces. Antes de empezar a aplicar soluciones. O factorizar vía soluciones. Fíjese que el coeficiente principal sea positivo. Si no es positivo. Saque el signo menos de factor común. Y páselo dividiendo al otro lado. Es decir. Reescriba. Para que el coeficiente sea positivo siempre. Y haga esto sin ningún temor. Porque si no lo hace usted. Y el signo no lo sacó. Se va a perder. Y los factores la van a salir con signos cambiados. Otro proceso es. Que antes de empezar a utilizar soluciones. Uno lo que hace es sacar el signo menos. Pero lo es indicado. Es decir. Cuando factoriza esto. Que pone los factores así. El signo menos se lo agrega atrás. Porque se perdió. Lo que hace normalmente uno es. Si este coeficiente es positivo. Factoriza y pasa al otro lado. Es decir. Al pasar al otro lado. Si era mayor. Pasa ser menor. Pero si ya lo conozco. Que me sale mejor. Que estar pendiente de ese signo en el camino. Y luego procedo con soluciones. Eso vale. Para factorizar vía soluciones. Eso sería todo por hoy. Y hasta aquí llegamos. Perdimos clase esta semana con ustedes. Confirmen. No me acuerdo. No les lo subimos todas. Con ustedes no. Entonces. Hoy en la tarde ya les subo el video. Creo que el anterior tampoco lo subí. Es que me ha dado problemas en el internet. No he podido subir nada. Si lo subió. Yo lo miré. Ya lo miré en la clase anterior. Entonces sí. Porque lo estuve subiendo en la mañana. Y se me cortó. Y quedó medio camino. No supe. No tuve chance de revisarlo. Pero ya que me confirma usted. Perfecto. Estoy grabando. De tener grabación. No supe. No supe. No supe. No supe.